Hello, first grade. How are you? Okay. Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Thursday. Well done. And it's the 7th of May. It's sunny and cold. Yes? Okay. Well, para esta hora vos ya vas a tener tu revisión en tu casa, desde la mañana en realidad, porque hoy te manté toda la mañana, por suerte. Yes? Okay? Okay? Pay attention. Entonces, vas a mirar. You are going to see. Yes? Your mistakes. Yes? Open the file. Abrí tu file ahí en el Google Classroom y vas a mirar tu test. Okay? Te voy a explicar una cosa antes que nos vayamos al test. La tarea que quiero que me envíes para hoy. ¿Te acordás el trabajito que hicimos la clase 30? Sí? La clase 30, que fue jueves. Sí? Que teníamos que dividir el papel en tres partes, la hoja en tres partes. Sí? Está la clase 30. Por si no te acordás, mira ahí. Sí? Que teníamos que dibujarte vos primero. Es friend, una nena que yo le dibujé a mi amiga. Y después un amiguito, un friend, varón. Y que teníamos que escribir frases abajo de cada uno. ¿Te acordás? Esto ya está hecho. Yes? Okay? Está hecho. Sí? Y den puse porque, bueno, este es el ejemplo que yo tengo en mi plan. Sí? Sí? Pero esto es lo que ya está hecho de la clase 30. Ahora, hoy, te va a salir como tarea. No para que lo hagas de nuevo. En realidad vos ya no tenés tarea hoy. Hoy vas a descansar. Lo único que me vas a sacar foto a esto que yo te dije, esa clase te dije, ya me voy a llevar. Hoy va a ser el día que me voy a llevar. Nosotros vamos a hacer el análisis de errores de tu prueba hoy. El análisis con mistakes. ¿Sí? Y me voy a llevar esta tarea. Por eso vas a ver en la foto pizarra. Tarán, tarán. Tenés que sacar foto. No tenés que ponerte a hacer, ¿eh? Atendé bien. Presta atención. Porque te vas a poner a hacer algo que ya lo tenés hecho. ¿Sí? De la clase del 30. Por eso te aclaro en la foto pizarra. ¿Sí? Está. Esto es lo que tenés que sacarme foto. Mandarme en foto PDF. No me manden en una captura de pantalla o algo así. No. Porque no me sirve. ¿Por qué? Porque no te puedo corregir. Así como me mandas el activity book, me mandas esto. La foto PDF. Para que yo te corrija e impacte la corrección que yo te hago. Muy lindas las fotos que me están mandando. ¿Sí? Que me están mandando haciendo las revisiones. Poniéndose los audiculares para hacer el listening. Genial. Muy bien. Bueno. Today, analysis of mistakes. Vamos a ir nombrando todos los mistakes. A vos te va a quedar anotadito acá los mistakes que notamos. Vas a enviar la foto de la actividad de la clase del 30 del 4 con nombre y al archivo y subir al Google Classroom. Foto PDF. Poner tu nombre al archivo. 20.000. Lo he hecho repito, pero mejor. ¿Sí? Para que te quede claro. A las 18 horas. Mañana. ¿Sí? O mañana. No hay mucho tiempo para esto porque es una foto y mañana le mandas. Así nosotros tenemos tiempo para corregir. Y los chicos, los teachers, Kevin y Teacher Nicole, me corrijen, me mandan a mí. Y yo los miro de nuevo porque acuérdate que si yo no miro no se puede enviar nada. ¿Sí? Yo tengo que ver que esté todo perfecto. Y esta es la fotito. Esta es la que hicieron una descripción tuya. La de un amiguito y de una amiga. Para que te acuerdes cuál era que es esta. La que ya está hecha. No tenés tarea. Solo sacar foto. ¿Les queda claro? ¿Sí, teacher? Bueno, let's go to the mistakes. Yo voy a poner un examen. Ejemplo. ¿Sí? Tarantarán. This one. ¿Sí? Va a ser ese ejemplo nomás. Vos tenés tu examen en tu casa. Y voy a nombrar los mistakes que tuvimos cada uno. O sea, vos tenés que abrir el tuyo. Pero el common mistake fue este. ¿Sí? ¿Ves? Ok. Vamos a ver si agregamos un poquito más. Tarantarán. Qué orgullosa que estoy de ustedes, ¿eh? La verdad estoy muy orgullosa porque se están reponiendo las pilas. Y yo creo que los veo felices en las fotitos que me mandan cuando reciben ese trabajito que les mandamos, cuando reciben la clase. ¿Sí? Me gusta. Me gusta. Así tenemos que seguir. ¿Ok? Bueno. Head. Yes. Toes. Face. Y lo que le pasó a la mayoría que yo expliqué en el video instructivo es que si te marcaba un brazo, que pongas un brazo nomás. Que no pongas arms. Con la S. Así que te saqué medio punto ahí, ¿eh? A todos. Si te muestra la flechita un pie, que pongas foot, no feet, porque feet es el plural. Entonces acá tenés que poner tummy, muy bien. Hands no te muestra las dos manos. Las flechas no salen de las dos manos, salen de una. Entonces vas a poner hand, por ejemplo. Sin la S. Por eso te taché la S. Ahora, si muestra las dos manos, sí. Es esta. Is it clear? Finger también. Muestra un dedito. Finger. Un toe. No toes. No fingers. ¿Está? Así que knee, una rodilla. No las dos knees. Sacale la S. Por eso tienen esa S tachada. ¿Está? Yes. Good. Vamos a la otra parte, al otro punto. Ah, acordate siempre de poner la fecha, como puso, en este caso, Bianca, puso la fecha arriba, the date, the name. Yes. ¿Ok? Bueno, atención acá. I've got two heads. Where is he from? No te olvides los... Cada uno va a saber lo que se olvidó. No te olvides los signos de pregunta. My mother has got a big mouth. Esta era una oración afirmativa. No era pregunta. O sea, que eso di yo en el instructivo. Es muy importante mirar el instructivo. Más allá de que está ahí en listening, tenés que mirarlo siempre. Yes. Have... What's his name? What's his name? Cierro signo. Have you got long legs? Ojo. Acá puso el signo, pero ¿qué pasó que acá se olvidó? Entonces, hay que prestar sumamente atención. No te apures en enviar. ¿Sí? Porque vos tenés tiempo. Controla todo otra vez. ¿Sí? ¿Ya está? Volvé a controlar antes de entregar. Good. Bueno. Eso ya lo tienen corregido ustedes. Acá está muy bien. Acordate que es clap your hands, stamp your feet. Yes. Stretch your arms. Touch your toes. Bend your legs. Yes. Ok. Muy bien. Ahí. Eso. Ojo acá. My mom from Paraguay. Is from Paraguay. Yes. My dad is from tal lugar. No te comas el is en general. Yo estoy usando el de Bianca de modelo. Yes. Ok. Porque cada uno se tiene corregido en su casa. Acá. Ojo. ¿Qué se comió Bianca? Lo que dije antes de empezar la prueba de lo que digo hace mucho tiempo. Yes, I have. Coma. Yes. Yes. Coma. It is. Ok. Atención ahí. Her name is Mary. Fíjate cómo escribís Mary. Porque hay algunos que escribieron Mary mal escrito. Y acá tenés la palabra escrita Mary. His name is Paul. Is your book fantastic? Is it fantastic? Yes, it is. No, it isn't. Y escribir bien. Porque por ahí lo escribiste así. Yes. It's. Yes, it is. No, it isn't. No, it isn't. Está. Ojo donde va la apóstrofe. Esta es la coma y esta es la apóstrofe. Yes. Is it clear? Yes, teacher. ¿Le gustó la prueba? Estaba linda, ¿eh? Estaba muy buena, ¿eh? Who's this? ¿Quién es? Muy bien. No puso what's this. Porque what's this es para objetos. ¿Se acordó que se pregunta who's this? Muy lindas notas, ¿eh? She has got a mother. She hasn't got. Bien. Puso bien el apóstrofe acá, la palabra has. Muy bien, Bianca. Estuvo mejor esta que la anterior prueba, ¿eh? Muy bien. Byron también subiste, ¿eh? Okay. Hasn't got. Yes. She has got. Acordate, Bianca, que este espacio y todos en general es para poner has. Y este para poner got. ¿Está? Y después la pregunta, has she got a grandfather? Yes. Okay. Y después, bueno, teníamos la parte de listening, que la mayoría hizo mega archi, recontra bien. ¿Está? Entonces, Byron, acordate también los plurales. Eso de las S que pusimos cuando mostraba la flechita uno. Pilar también. Grego también, ese mismo error. Bianca, my mom is, yes, come, I have. Muy bien. Nayenca, muy bien tu prueba. Muy bien. Vicky, muy bien. Vicky está concentradísima. Yes. Muy bien. Lo único que, has your mother? No, she hasn't. Has your father? No, he hasn't. Yes, he has. Acordate, cuando te pregunto por have you got, yes, I have, no, I haven't. Cuando te pregunto por has your mother, has your sister, yes, she has, no, she hasn't. Has your father? Yes, he has, no, he hasn't. Ojo. Álvaro, el spelling de isn't, yes, el spelling de isn't, yes, isn't, 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 isn't. Ojo, isn't, yes, ok, Mary, ese fue un error que nombré antes, Mary, copio bien. Entonces, me voy a dar cuenta cuando hago, acostúmrense cuando están haciendo un test, a chequear todo antes de entregar. Si tiene el name, si tiene el date arriba, si tiene bien puesto el apóstrofe, las comas, al mirar, es una técnica que te va a ayudar durante toda tu vida de estudiante. ¿Está? Check. Hasen también el apóstrofe, Álvaro. Sofía. Wait. Porque esto ya lo vimos todo. ¿Bien? Esta I no. Esta I. La I mayúscula. Configurá el teclado y hacme todo en mayúscula. La I mayúscula, no la I del puntito. ¿Bien? ¿Ok? What's his name? What's his name? Is the book interesting? Is the book great? Yes, it is. No, it isn't. Mia también es el roro de yes, she has. Has your mother got long hair? Yes, she has. No, she hasn't. Has your father got a book? Yes, he has. No, he hasn't. Yes? Ah, Mia, yo le mando un mensajito a papá. A él, a lo mejor, porque a mí me sale que está no entregada la tarea, pero la tarea está entregada. Pero para que salga, que no te salga vos que tenés ninguna tarea incompleta, le tenés que dar al botón entregar, que haga clic, que pruebe para mí que es eso lo que está pasando. Porque yo ya te mandé corregida la revisión, llegó la revisión, pero te va a salir como que está no enviada porque falta esa parte que dice entregar. Me parece que es ella, así que pruebe eso, por favor. Yo le mandé un mensajito para avisarle igual. Yes? Ok. Bueno. Is the book great? Is the book cool? Yes, it is. No, it isn't. Y me fijo cómo escribo yes, it is. No, it isn't. Juan Diego, ojo con las comas. Otra vez los singulares, los plurales que mostré ahí al principio, que por eso van a ver que se descontó. Porque si yo no descuento puntos, ustedes no se van a acordar. Entonces la clase que viene, cuando tengas, no la clase que viene, la próxima, cuando tengas otra revisión, en general, porque a todos les saqué medio punto en esa parte. Se van a acordar porque van a decir, no, mira que saca punto las teachers si ponemos cosas de más. ¿Está? Good. Yo ya lo tengo probado a esto, así que ya sé. Yes? Ok. Juan Diego, eso. Las comas después de yes. Muy bien, Juan Diego, Álvaro, Bianca, no she has. Acordate, Bianca, que es, has your mother got long hair? Yes, she has. No, she hasn't. No le aclares lo otro que vos le pones, no, she hasn't got long hair. Es, yes, she has. No, she hasn't. Y listo. Ok. Bueno, eso fue todo por hoy. No te olvides de mandarme eso. Yes, vas a tener tiempo hasta mañana. Foto de la actividad que hicimos el 30 juntos, ¿sí? En la clase del 30. Si no te acordás cuál es, anda al Google Classroom, busca la clase del 30 y tal y ahí te vas a acordar. Pero yo dije esto varias veces, así que te vas a acordar cuál es. Bye, bye. Un aplauso para ustedes porque estuvieron muy bien. Están trabajando muy bien con estas clases, estas video clases. Los veo que están bien porque me mandan, gracias a Dios, me mandan esas fotitos. Gracias a los papás porque así yo los puedo ver porque la teacher los extraña también, obviamente, y yo trato de en esta clase que es mi manera de comunicarme con vos, ponerlo mejor, ponerte dibujitos, hacemos las pruebitas con los teachers bien así con esos dibujos lindos, copados. Entonces, espero que te esté gustando y espero que te lleguen todas las cosas que yo te voy transmitiendo y me doy cuenta que sí, que vamos bien y ya estamos en esta unidad que ya vamos a entrar en la unidad 5, así que vamos súper, súper, súper. Bye, bye. Happy weekend. See you.